Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos los Hot Wheels Monster Track llegan a Málaga, España este fin de semana y bueno, como sabemos el espectáculo ya fue celebrado en Madrid y luego de su éxito llega por primera vez para este fin de semana los siguientes días 9 y 10 de marzo a Málaga también en España y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, sus nombres son Hot Wheels Monster Track y son máquinas de 4.000 kilos que tienen como peso y tienen como potencia 1.500 cd y bueno, aparte poseen incluso sus propios nombres Mega Rex, Tiger Shack, Demo Derby, Bone Shaker, Bigfoot y Ganks que es Gangster, entre otros y bueno, este año como novedad destaca el Hot Wheels 5 Alar que se inspira en un carro de bombero pero bastante más original que uno totalmente real y bueno también resulta muy llamativo el dragón transformable Articón que escupe fuego y escarcha la motocicleta también tiene su lugar en el show con acrobacias de tipo freestyle y bueno el espectáculo ya fue celebrado en Madrid y luego de su éxito llega por primera vez a Málaga para este fin de semana entre los días 9 y 10 de marzo al Palacio de Deportes José María Martín Carpena y bueno, los presentadores del espectáculo son David Moreno conocido por su participación en la Casa de los Retos y Voin y Ana Francisco de todo mentiras que se emiten en el Canal 4 de España y bueno, aparte del show propiamente dicho, 2,5 horas antes de cada sesión existe una zona llamada Crash Zone que permite el acceso a la pista de competición para ver a estos camiones monstruosos más de cerca incluso se podrá conocer a los pilotos y pedirles hasta autógrafos y bueno también antes del espectáculo se va a celebrar el Legends Backstage Tour un recorrido entre bastidores donde ver de cerca a los Hot Wheels Monster Track y bueno, dado que es uno de los minutos previos al show es probable captar toda la adrenalina que se produce antes de un evento de esta clase todo conducido por presentadores de este evento y bueno las entradas pueden comprarse en las páginas livenation.es, ticketmaster.es y el corte inglés con precios especiales para los menores de 12 años de edad y bueno, espero que también pueda llegar acá a Chile este espectáculo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao